Tu voz escribe es muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí tenés escrito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí tenés escrito. En blanco está, nadie supo escribir nada, dejaron mis abuelas, a nadie le importaba nada. Te importas tú, tu voz escribe es muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí tenés escrito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí tenés escrito. Música Música Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar. Música Enamorar a la ranchera, ha sido mi profesión, ha sido mi profesión, enamorar a la ranchera. Una cierta y otra afuera, que llame toda mi atención, cuando quiere mi arrepentir, entregan el corazón. Música Ay la 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 la, cuando quiere mi arrepentir, entregan el corazón. Que mi orgullo sea ranchero, para que lo denegar, para que lo denegar, que mi orgullo sea ranchero. Música 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 Música